ananías y zafira mintieron y tentaron a la tercera persona de la trinidad o no o fue el espíritu de cristo según los testimonios los defensores de la trinidad citan el caso de ananías y zafira para mostrar las terribles consecuencias de tentar y mentir al espíritu de dios y esto es cierto excepto cuando lo enfocan como si se atentara contra la tercera persona de la trinidad el dios espíritu santo acaso dice la biblia y el espíritu de profecía que ananías y zafira tentaron a la tercera persona de la trinidad al dios espíritu santo al tercer ser diferente del padre y del hijo otro ser divino diferente del padre y del hijo leemos en el libro de hechos capítulo 5 verso 9 y pedro le dijo porque convinisteis a intentar al espíritu del señor he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti porque murieron ananías y zafira por causa de haber mentido al espíritu santo espíritu de dios en el libro el conflicto de los siglos en el capítulo 2 la fe de los mártires en esta versión tienen que buscar ustedes si es otra versión en la página porque cambian nos habla sobre ananías y zafira que fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de dios cuando en realidad guardaban para así con avaricia parte de la ofrenda el espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores y el juicio de dios libró a la iglesia de aquella inmundicia que empañaba la pureza esta señal evidente el discernimiento del espíritu de cristo en los asuntos de la iglesia lleno de temor a los hipócritas y a los oradores de maldad entonces cuando se habla en el caso de ananías y zafira el espíritu que se debe de tener es el espíritu de cristo porque cristo es quien da el discernimiento cristo es quien guía la iglesia cristo es la cabeza de la iglesia cristo es el esposo de la iglesia cristo es el todo de la iglesia nosotros no podemos tener otro espíritu diferente sino el que procede de las alturas para mayor entendimiento se recomienda leer juan capítulo 17 entero donde podremos ver que el padre mora en el hijo y el hijo mora en nosotros a través de su espíritu es muy importante esta lectura entonces queda comprobado que no se engañó a la tercera persona de la trinidad el padre mora en el tiso de la iglesia pero la quimen― habría deygen dices de hecho aged